Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué momento este video te encuentre. El día de hoy vamos a platicar acerca de las versiones animadas de Scarlet Witch. Oh, effing yeah. Este personaje recientemente saltó al mainstream, ha estado en boca de todos, ha estado en los trending topics, en los hashtags, porque Marvel nos dio la versión live action más completa del personaje. Desde su inclusión en Age of Ultron, como que siempre había estado muy nerfeada, no le habíamos visto todos los poderes, obviamente no podía tener las relaciones familiares por las cuales era conocida en las viejas décadas de los hombres X, es decir, su papito Magneto, pero estaba bien, Elizabeth Olsen había hecho un papel agradable, carismático, en Endgame ahí tuvo su momento glorioso, pero como que todavía faltaba, hasta que finalmente en Wandavision ya nos dieron una versión más apegada, con más fondo, un gran estudio de la depresión y de aprender a dejar ir, y de cómo tenemos estos mecanismos de defensas para evadir la realidad, y si llegaras a ser un ente super poderoso, como es el caso de Wanda, pues bueno, podría tener consecuencias para el mundo alrededor tuyo. ¿Pero cómo ha sido el paso de Wanda a través del terreno de la animación? Pues bueno, hay que remontarnos a hace muchos, muchos años, en 1966, teníamos The Marvel Show, The Marvel Super Heroes Show, una caricatura que era básicamente como ver los paneles viejitos de la historieta. El personaje de Wanda propiamente fue creado por Jack Kirby y Stan Lee, que todo mundo ubica al señor Lee que en paz descanse, igual Kirby ya no está con nosotros desgraciadamente, pero bueno, los dos eran pues los estandartes de Marvel, principalmente Kirby que creó pues básicamente todo, Stan como que aportaba las ideas, daba los nombres, y daba como pues una semblanza de lo que él quería como editor, o la línea que quería para los personajes de Marvel, y Kirby se encargaba de darles vida, de crearlos, de crear las historias, junto con Steve Ditko, Joe Simon que creó el Capitán América, Alan Wayne que creó Wolverine y demás personajes. El caso es que la animación era muy tosca, muy rígida, casi no había movimiento, era más como enseñar los paneles, y las historias pues ya recordarán los sesentas, eran épocas más inocentes, eran épocas donde todas las problemáticas se tenían que resolver con arcos simplones, y en el transcurso de media hora pues todo tenía que ser. Wanda sale específicamente en la parte del Capitán América, esta serie se dividía como por segmentos de personajes, Thor tuvo su segmento, Iron Man tuvo su segmento, y bueno, Iron Man tiene, digo, Capitán América tiene su segmento, donde curiosamente se enfrentan a uno de los enemigos de Thor, que es Amora la Encantadora, hasta rima, Amora de Enchantress, y vemos a Scarlet con pues un diseño clásico, aquí no hay grandes alteraciones, al ser básicamente los paneles del cómic, pues es el diseño tal cual, participación de su hermano gemelo Pietro Maximoff, mejor conocido como Quicksilver o Mercurio, creo que en algunas traducciones lo han puesto así, entonces pues no hay mucho que decir, simplemente son pues historias rápidas, historias sencillas, y una animación que quizás hoy en día, pues sí salte mucho a la vista, por lo basiquísima que se ve, pero es como un tesoro retro, es como estas cosas muy anacrónicas, que quizás ya no son tan atractivas, pero tienen como ese valorcillo de ser una ventana hacia el pasado, nuestra siguiente aparición de la queridísima bruja Escarlata, ya es en una serie más querida, 1994, Iron Man, recordarán que durante esta década noventera, Marvel le entraba pesado a la animación, tuvimos Hulk, tuvimos los Cuatro Fantásticos, tuvimos Silver Surfer, tuvimos Ghost Rider, tuvimos Spider-Man, tuvimos los Hombres X, tuvimos de todo, Marvel en la animación estaba muy bien, DC estaba un poco más, pues cauto, más chiquito, pero aún así, teniendo Batman la serie animada, y Superman la serie animada, creo que ya estábamos hablando de las ligas mayores, pero sí, no le entraron mucho como a construir todo un universo, más allá de la Liga de la Justicia, donde sí estaban todos, que es allá de más de los 2000, pero no hubo series individuales, como fue el caso de Marvel, donde básicamente todos los equipos importantes, Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña, Ghost Rider, Silver Surfer, y por supuesto Iron Man, pues tenían serie presencial, y el caso concreto de Iron Man es muy curioso, y se preguntarán, ¿qué tiene que ver la bruja Escarlata con Iron Man? Bueno, había un equipo secundario de los Vengadores, llamado los Vengadores de la Costa, o este, West Coast Avengers, que suena como, si este, Iron Man hiciera un cameo con Exhibit, acá te van a tunear la nave, el West Coast Avengers, y se arreglan carritos, y te los dejan con personajes de Marvel, pero bueno, los West Coast Avengers, era como un equipo secundario, donde estaban, pues personajes, que no eran tan relevantes, como Iron Man, como Toro, como Capitán América, dígase Vision, dígase Hawkeye, dígase Falcon, y dígase Scarlet Witch, eventualmente, los West Coast Avengers se separan, deciden, ¿sabes qué? hasta aquí, cada quien por su lado, y se reagrupan, en una cuestión llamada Force Works, que es básicamente lo mismo, pero con otro nombre, entonces, esta serie de Iron Man, se enfoca mucho, en ser colaborativa, y en tener a Force Works, de, como su equipo, que es, pues sí, otra vez, como si fueran los West Coast Avengers, pero, literal, nada más con otro nombre, y ahora sí, con Iron Man, como su, este, principal, eh, bueno, sí, es que si eres líder, ya eres el principal, como su líder, también salía Rhodey, por supuesto, no puede haber un Iron Man sin War Machine, y, este diseño de Scarlet Witch, creo que es el que menos me gusta, porque es como un traje de baño, o sea, sin más, no trae la diadema, no trae capa, solo es, como, un, traje de baño rojo, pues no, pues no, no, no aporta nada visualmente, poderes clásicos de los cómics, obviamente el elenco de villanos, también era muy bueno, los villanos clásicos de Iron Man, están presentes, el mandarín, Whiplash, Torbellino, Modoc, o sea, era una serie, eh, que recordamos con mucho, mucho cariño, y la voz en español de Iron Man, era nuestro queridísimo Mario Castañeda, entonces, pues bueno, ahí queda Iron Man 1994, y después nos vamos a una serie, un tanto rara, que es Avengers United Day Stand, tiene puntos extras, porque aquí sale Vision, que siempre se agradece, que salgan como, estos personajes importantísimos, para la vida de Wanda, dígase Quicksilver, dígase Magneto, dígase Vision, aquí tenemos presencia de Vision, tenemos presencia de Wonder Man, que es el, héroe del que usan, sus ondas cerebrales, para darle vida a Vision, para que se pueda comportar, como un humano, que es lo que le va a hacer falta, cuando se transforme, en el Vision blanco, que es una historia de, West Coast Avengers, pero bueno, este diseño ya, en cuestión de trajes, es un poco más apegado, lo cual, está, está chido, está, está bomba, pero cambian los colores, aquí usa como, la parte interna del traje, ese color morado, trae ahí unas como, no sé cuál sea el término correcto, pero como, estas faldas, con cascabelitos, o con monedas, que usan para los belly dances, para las danzas árabes, entonces le da como, más ese aspecto de gitana, más ese aspecto, como de bruja de feria, lo cual, creo que va bien, pero, Avengers United The Stand, son de esas cosas, donde, Abby Arath, que era el productor, de Marvel Animated, en aquellos ayeres, esto estamos ya hablando, de principios del 2000, finales del 99, querían ser como muy edgy, querían ser como muy extremos, Power Rangers, era una franquicia muy importante, entonces querían como, meter trajes a la Sentai, como tener su propia, secuencia de Morphosis, entonces usaban armaduras, varios de los personajes, muy extrañas, había guiños a arcos, peculiares de los cómics, como la sordera de Hawkeye, y toda la rivalidad, o amistad, rivalidad entre Capitán América, y el varón Simo, pero principalmente, se enfocaba otra vez, en West Coast Avengers, como que querían, no darle tanta presencia, a los héroes principales, porque ya desde esos años, se estaba, la negociación, de si los iban a traer, o no al cine, de si iban a llegar, o que no iban a llegar, entonces no querían como, gastarlos en animación, en lo que estaban las negociaciones, eventualmente hasta el 2008, fue la película de Iron Man, pero aquí aprovecharon, al resto del elenco, estaba Wasp, estaba Falcon, muchos villanos clásicos, como Ultrón, Agatha Harkness, también sale en esta caricatura, en un par de episodios, las siete brujas de Salem, de Salem Seven, también andan presentes por acá, entonces toma como, arcos clásicos, pero los modifica, para esta visión, extrema, para la chaviza del 2000, que pues eran tiempos, peculiares, pero bueno, tenemos a Vision, tenemos a Agatha, ahí haciéndole compañía, a Scarlet Witch, lo cual de nuevo, puntos extras, por incluir personajes, importantísimos, en la vida de Wanda, luego tenemos una, que yo sé que no es para todo el público, perrito quiere salir en el video, pero ahorita no, ahorita estamos hablando de Wanda, no de Pugs, que Super Hero Squad, Super Hero Squad, es una caricatura para niños, que podríamos decir, que es muy similar a Teen Titans Go, obviamente el target, es un target muy infantil, no se va a meter con las historias más escabrosas, no va a tocar territorios como House of Femme, o como en Ultimates, donde Wanda y Pietro tienen una relación incestuosa a la Lannister, sino que es una serie con moraleja, no una serie con historias, el capítulo de Wanda justamente es, como una cuestión retro, donde va a una aldea, donde odian a las brujas, y les tiene que enseñar una lección de tolerancia, obviamente está Magneto, y está Quicksilver, que puntos extras, por la misma razón, que ya dijimos en las series anteriores, entonces, para introducir el personaje, con su hermanito menor, con su primito, con su sobrinita, creo que el Super Hero Squad funciona muy bien, tiene esa comedia, esa jiribilla, los diseños chibi, pues quizás no sean lo ideal, para los que ya llevamos más rato, clavados con los personajes de Marvel, y nos gusta verlos, como en sus versiones más rudas, o más adultas, pero para reírse un rato, sin tomárselo tan en serio, y empezar a introducir, a los miembros jóvenes de la familia, al mundo de Marvel, creo que es una buena opción, porque empiezan a familiarizarse, con los diseños, con los nombres, con las situaciones, y con las relaciones, entre ellos, entender que Magneto, es el papá, que Quicksilver, es el gemelo, entonces, de nuevo, es una serie muy enfocada para niños, entonces no podemos criticarla, como lo que no es, puede gustarnos, puede no gustarnos, afortunadamente, tenemos otros productos, que pueden ser más, hacia el terreno, de adolescentes y adultos, pero, ahí queda, otra participación de Wanda, en series animadas, y ahora sí, aquí viene lo bueno, aquí viene lo mero chido, aquí viene lo sabrosón, X-Men de los 90, una de las mejores series animadas, con uno de los mejores openings, de la historia, tenemos un capítulo, llamado, lazos familiares, en el que, Pietro y Wanda Maximoff, son llamados a casa, al monte Wandogor, por Baba, que es su nana, que es una vaca humanoide, así de raro, eran las historietas, en aquel entonces, la serie de los 90, su gran éxito, fue tomar arcos, directamente del cómic, un par de modificaciones, y aquí y allá, su famoso crossover, bueno, no crossover, pero su famoso evento, Days of Future Past, en lugar de tener a Rachel Summers, tiene a Bishop, pero es una resolución muy buena, y personalmente, prefiero esos episodios, de Days of Future Past, que la película, y por supuesto, Dark Phoenix, la saga del Fénix negro, en esta, o el Fénix oscuro, o el Fénix afroamericano, como lo quieran decir, este, es muy buena, la verdad es que, esos episodios, son excelentísimos, y superan con creces, a X-Men 3, y X-Men Dark Phoenix, en live action, y bueno, ¿por qué regresan a Wundogor? Porque, su padre es adoptivo, su madre adoptiva, Mayra, o Magda, y Jango, pues ya se petatearon, ¿no? Ya están muertos, entonces, Jango le dice, a Quicksilver, que vayan a buscar a Boba, que es su madre adoptiva vacuna, para que, les explique, quiénes son sus verdaderos padres, entonces, cuando regresan, se encuentran con el alto evolucionario, que es el responsable, de crear estas criaturas, si crecieron, en los 2000, seguramente, recordarán, aquella serie, de Spider-Man, sin límites, el hombre araña, sin límites, donde viaja a Tierra 2, y se encuentra justamente, con el alto evolucionario, y los caballeros de Wondagor, pues, esta es como su versión central, ¿no? Esta es como su versión, del 616, entonces, el alto evolucionario, es como el jefe, de la montaña Wondagor, y quiere el ADN, de los gemelos, y obviamente, el ADN de Magneto, que es considerado, uno de los mutantes, más poderosos, dentro del universo, de los hombres X, Javier, preocupado por su compadre, el Magneto, le dice a Wolverine, ve, ya échale un ojito, porque desde la serie, ya metían a Wolverine, donde no tenía nada que ver, porque pues, era el popular, ¿no? Entonces, tenía que estar, en el episodio, vemos como el alto evolucionario, muta a Wolverine, en una criatura peluda, acercándose al glotón, que es este animalito, canadiense, muy chiquito, pero con unas garras afiladas, como no tienes una idea, porque contrario a lo que Hugh Jackman, nos haya hecho pensar, Wolverine, mide 1.55 en los cómics, no 1.90, pero bueno, el señor Jackman, creo que hizo un gran trabajo, todo el mundo lo, lo apreciamos, le tenemos cariño, pero sí, Wolverine, se llama Wolverine, justamente por este animalito canadiense, que es chiquito, peludo, y con garras, y mal humor, entonces, es un gran capítulo, ahí, Pietro y Wanda conocen, quién es su verdadero padre, Eric Magnus Lenscher, o Adrian Eisenhardt, que es su verdadero nombre, Max Eisenhardt, perdón, que es un nombre de nacimiento, pero se lo cambió, para que no se oyera tan judío, ve tú a saber, por qué, pero bueno, se cambió el nombre a Eric Lenscher, o a Eric Magnus, el caso es que, es un capítulo, muy, muy agradable, muy bueno, si ya ahorita, ver la serie de los 90, no es igual a cuando éramos niños, porque ya le notamos ciertas carencias, pero, tenemos los trajes correctos, tenemos la historia correcta, tenemos los personajes correctos, tenemos un traje de Wanda, muy, 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 muy chidote, muy rifado, tiene todo lo que tiene que tener, el corsé rojo, las mallas, como de un tono, más rosáceo, pero sí, tirándole a rojo, la capita, y por supuesto, la diadema, y su cabello pelirrojo ondulado, la voz de nuestro queridísimo Quicksilver, es nada más, nada menos, que René García, así es señores, Vegeta, Vegetin, el príncipe de todos los Saiyajin, se rifó las vocales para Pietro, y también era arcángel, en esta caricatura, y chéquenlo, está en Disney Plus, entonces si quieren ver el episodio, es el de la tercera, tercera temporada, Family Ties, Lazos Familiares, ahí está Wanda, aquí tenemos otro clipsillo, si lo quieren ver, ahí ya están en la, vean, es que de esa chulada, a ver si, si, esas sí son brujas escarlatas, y no como las que tengo en casa, y mi buen magnetito, Pietro con sus cuernitos, no, todo estaba bien aquí, este, lo que sigue, es una serie, ya post películas X-Men, una serie, que quiso tener, como un poco de diseños, más, edgy, porque recordarán, que en las películas, en lugar de usar sus trajes, de colorcitos, usaban estos trajes, de cuero negro, que eventualmente, adaptaron, para el universo Ultimate, con los X-Men, de Grant Morrison, entonces, llegó X-Men Evolution, que era, pues, un poco capitalizar, en el éxito de las películas, pero a la vez, acercarlo a un público, más joven, entonces, en lugar de tener, como las edades tradicionales, que serían adultos jóvenes, entre sus 25, y 35 años, más o menos, por ahí, pues, me los mandaron a la prepa, secundaria prepa, entonces, son un elenco, más joven, obviamente, personajes, personajes que sería ridículo, ver de esa edad, como Wolverine, pues no, no son, Hank, tampoco es adolescente, pero el resto del elenco, sí, y aquí Wanda, tiene una historia, bastante peculiar, porque sus poderes, se deschavetan a tal nivel, que tiene que estar recluida, en un hospital psiquiátrico, lo cual también nos habla, de que este magneto, es más joputa, que el magneto de costumbre, porque, pues, recluye a su propia hija, en un centro psiquiátrico, aún así, uno de los personajes bases, para la hermandad de mutantes, es Pietro, entonces, hay una buena presencia de Quicksilver, una buena presencia de Magneto, que en inglés, la voz la hace Christopher Yodge, el mismísimo, Kratos, Kratos, el espartano, con las hemorroides más grandes, que le dan un coraje, bueno, ya está más calmado, ya para la etapa nórdica, ya está mucho más relajado, ya cuenta hasta 10, ya no agarra bofetadas a Treju, pero, si les gustó esa vocesota, ese bozarrón del Kratos, que sí derrite, los glaciares, del Ártico, pues bueno, él era la voz de Magneto, dentro de X-Men Evolution, y esta Wanda, pues tiene un diseño, les digo, que eran, tratando de hacerlos más realistas, donde está un poco más goth, tiene una gabardina, trae, el cabello corto, y pintado de rojo, como en el Undercut, estas partes, cuando te haces, te dejas la parte del cabello de arriba más larga, la parte de los lados un poco rapadita, entonces, es la parte que tiene roja, lo cual da, pues una visión bastante diferente al personaje, pero creo que sería, una manera de actualizarlo, de que, cómo se vestiría, sobre todo en esos, primera década de los 2000, 2010, por ahí más o menos, y 2007, pues, creo que es un, no es mi diseño favorito de Wanda, pero sí, es una muy buena serie de X-Men, muy menospreciada, sobre todo, por ese rechazo inicial, a verlos como adolescentes, pero, también tienen arcos muy padres, la parte de Apocalipsis, está tremendamente bien hecha, que son las últimas temporadas, si vives en Estados Unidos, y por hacer desde el destino, llegas a este video, o te vas de vacaciones, con la familia, allá, si está en el Disney Plus, norteamericano, ahí si puedes ver, X-Men Evolution, en el de México, pues no la pasamos a Pilar, pero, aún así, si pueden ver la serie, chequenla, vale bastante la pena, quizás no supera la de los 90, por algunos detallitos, pero, de nuevo, es una serie, que no tiene desperdicio, que es bastante buena, y, pues tiene a Quicksilver, tiene a Magneto, y tiene a Scarlet Witch, quizás no en todos los episodios, pero, está en The Hex, está en, la bruja, el sapo, y el ropero, que es ahí una parodia, al nombre de, C.S. Lewis, The Witch, The Lion, and the Wardrop, de las crónicas de Narnia, luego tenemos otra serie, que también fue menospreciada, que fue, lo último que se hizo, de Fox, o el mandato de Fox, para televisión, antes de que Marvel, recuperara los derechos, y Marvel quiera, como, pues replantear sus cosas, ¿no? Lo vimos con, Los Vengadores, los héroes más fuertes del planeta, y con el espectacular Hombre Araña, series que no hacía Disney, y en el momento en el que Disney tuvo, como esos derechos de televisión, para esas series, las canceló, y nos puso reemplazos, muy inferiores, que fue, Unlimited Spider-Man, y Avengers Assembled, no, no me agradan, no son mis favoritas, prefiero Spectacular, prefiero The Mighty Zeroes, y otra de las series, que le dieron cuello, pues fue justamente, Wolverine, y Los Hombres X, obviamente tratando de capitalizar, estar en el exitazo, del señor Hugh Jackman, que ya se había aventado, películas individuales, algunas con mejores resultados, que otras, pero bueno, Wolverine Origins, Wolverine Immortal, y Logan, que es la consentida de todos, que volví a ver recientemente, y me gustó más, que la primera vez que la vi, sinceramente, antes no me gustaba mucho, ahora sí me gusta, y el caso es que, en esta serie, Javier entra en coma, después de que explota la mansión, muy similar a lo que pasó con, la historia de Javier en Logan, que tiene un ataque, y usa, al tener el ataque, no controló a los poderes psíquicos, y mata a los X-Men, entonces aquí se explota la mansión, queda en coma, y le manda un mensaje del futuro a Logan, de que reúna a los Hombres X, y Logan tiene que hacerlo, el caso específico de este episodio, llamado Bienvenidos a Genosha, Genosha es una isla, que Magneto se adueña, para convertirlo en una utopía mutante, una nación libre, muy similar al sueño de Big Boss, de Metal Gear Solid, de crear una nación para los soldados, donde puedan ser libres, donde no sean instrumentos de los gobiernos, que tiene que ver también con su ejército anterior, Milita Sans Frontier, que es un juego de palabras, con los médicos sin fronteras, en fin, para no enrollarnos más, hay varios barcos, que están transportando mutantes, y son atacados por piratas, uno de ellos va a Kurt Wagner, conocido como el asombroso Nightcrawler, o Nocturno, o Noctámbulo, como le han dicho en algunas traducciones, y es interesante, porque ahora nos ponen a, a Kurt, como el interés romántico, déjenlo pongo un bucle, como el interés romántico de Wanda, lo cual, pues, es raro, generalmente, su relación, su emperejamiento, es con Vision, desde los 80, cuando tiene a, sus primeros hijos, que resultan ser fragmentos del alma de Mephisto, y sale el maestro pandemonio, que es el que tiene brazos de bebé, ahí es donde, pues, desaparecen, Agatha le dice que sus hijos, realmente, nunca fueron reales, y empiezan como todos estos problemas mentales, eventualmente regresan, reencarnan, en Wiccan y en Speed, suponemos que por ahí va a ir, parte de la trama de Doctor Strange, and the Multiverse of Madness, porque justo, bueno, spoilers del final de WandaVision, los hablaremos en otro video, este no es el momento para eso, pero, puede ser que integren, esta parte de las historietas, entonces, Vision siempre había estado ahí, siempre había sido el esposo de Wanda, aquí en esta serie, pues, no es como que ande tal cual con Kurt, pero durante este episodio, si tienen este coqueteo, porque justamente, cuando Magneto rescata a los mutantes, que iban en este barco, en el cual también estaba Kurt, se los trae a Genosha, y Nightcrawler empieza a ver que Genosha no está tan mal, pese a que Magneto generalmente es caracterizado como un villano, pues no deja de ser una persona que se preocupa por su raza, al ser sobreviviente del holocausto, nos trae ya una gran carga de esta ideología, donde, cuando alguien decide que tu raza es superior, pues, se empieza a pasar de lanza, y las libertades pasan a segundo término, y empiezan muchas atrocidades de guerra, entonces, obviamente, Magneto no quiere volver a pasar por eso, y ahora pelea, por, no necesariamente la superioridad mutante, pero sí para que los mutantes vivan en paz, también en la serie de los 90, tenemos algo similar con el asteroide M, donde lo ayuda Fabián Cortés, y hay ahí también unos plot twists, y traiciones, y demás, por eso les digo, la serie de los 90 está perfectamente bien hecha, nadie está diciendo que no, pero sí creo que X-Men Evolution, y Wolverine and the X-Men, también tienen muchísimo, aquí vamos a ver una gran presencia de Polaris, que es la otra hija de Magneto, media hermana de Wanda, o al menos en aquellos ayeres, era la media hermana de Wanda y de Pietro, también, creo que sí está Quicksilver en la serie, no me acuerdo específicamente, pero no tiene un papel central, como fue en X-Men Evolution, aquí es más como, lo que está haciendo Magneto, ya en Genosha, y ya hay un universo construido, porque les digo, la serie empieza cuando se separan los X-Men, no cuando se forman, entonces ya hay como muchas cosillas, que si has leído dos, tres historietas, pues ya traes como lo necesario, para entenderle de lleno, sino pues quizás una leída rápida, por Wikipedia, te ayude como a entender bien, dónde están parados, y de dónde salen ciertos personajes, que es la ventaja que tenemos, ya tenemos un acceso brutal, a la información, por ahí está Marvel Unlimited, para los que quieran leer cómics, de manera constante, sin tener que invertir demasiado, es un servicio en línea, que te da Marvel, donde puedes tener como, una biblioteca virtual, obviamente apps, como Comixology, también te permite tener cómics, y generalmente siempre va a haber descuentos, he comprado cómics digitales, a 99 centavos de dólar, obviamente en físico, siempre van a ser la gloria, tiene una serie individual, que se publicó en 2015, que de esa seguramente hablaremos después, pero bueno, aquí lo que me agrada mucho, es la relación con Magneto, que eso fue de las cosas, que más me dolió que quitar a Marvel, en sus peleas con Fox, reescribieron el origen, de Wanda y de Pietro, y ya no son propiamente hijos de Magneto, sino que fueron modificados genéticamente, por el alto evolucionario, lo cual siento que le quita, mucho dinamismo, porque son personajes, que moralmente son muy ambiguos, al final no son villanos, pero si hacen cosas malas, pero con buenas intenciones, entonces creo que, tanto Pietro, como Wanda, y como Magnus, son personajes muy, muy, bien construidos, y muy complejos, entonces reducirlos a eso, creo que si le quita, bastantito, pero bueno, este ha sido, nuestro recorrido, por las versiones animadas, de Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, que te parecieron, habías visto alguna de ellas, recuerdas alguna, creo que todos estamos de acuerdo, que la de los 90, es la mejor, pero para mí, en cuanto a versión animada, yo creo que me quedo, con la de Wolverine and the X-Men, no solo porque se ve mejor la serie, al ser más reciente, y tener como nuevas técnicas, de animación, simplemente, creo que el traje es mejor, y creo que se explora, muchísimo más, la relación con Magneto, y tiene como, pues usa un poquito más, sus poderes, aún así, el capítulo de los 90, Family Ties, no tiene desperdicio, y creo que, en las versiones alternas, la de X-Men Evolution, me gusta mucho su Magneto, no me gusta su diseño de Wanda, pero me gusta como, este tratamiento, un poco más, perturbador, diría el Dross, al involucrar, ya hospitales psiquiátricos, y como, justamente, los poderes de Wanda, pueden llegar a un extremo, y ahí que, pasen cosas como House of M, del cual también, si quieren, hablaremos, dejanos en los comentarios, si quieres que platiquemos, y analicemos, y desmenucemos, la historia de House of M, y como Wanda, destruyó a los mutantes, y todas estas cuestiones, y por supuesto, en el canal, también están, todos los resúmenes, de los nueve episodios, de WandaVision, entonces, te invito a verlos, obviamente hay spoilers, en esos videos, entonces, si no has visto el episodio, primero ve el episodio, y luego ve a ver el video, donde se habla, de dicho episodio, sobre todo del final, porque hay mucho, mucho que platicar, y nos vemos pronto, en otro video, cuídense, bye bye.